¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren, hoy les voy a enseñar a preparar un burrito de banana. Este es un postre riquísimo que se acompaña con helado. Vamos a ocupar bananas, entre más maduritas estén, pues va a estar mucho mejor. Vamos a ocupar chocolate oscuro o chocolate blanco, un huevo, esto es para batir, para sellar las orillas. Y vamos a ocupar tortillas de harina, además aceite y por supuesto nuestro helado. Y si tienen también chantilly de whipped cream, la que va arriba. ¿Ok? Vamos a comenzar. Es bien sencillo, yo tengo una tortilla de harina aquí. ¿Ok? Vamos a... Pasamos por acá y cortamos la mitad. Voy a hacer dos. Y aquí está. Espero que me estén viendo muy bien. ¿Ok? Y vamos a poner posteriormente... Yo voy a hacer una de chocolate blanco. Ponemos así alrededor. Y la otra la voy a hacer de chocolate oscuro. ¿Ok? Ya que tenemos esto, vamos a... A batir un poquito el huevo. ¿Ok? Lo tenemos. Y vamos a sellar... Toda la orilla. Para que no se me salga. Un poquito. Perfecto. Otra opción que ustedes pueden utilizar... Yo en este... En esta ocasión... También... Yo por aquí tengo... Almendras y tengo nueces. Voy a poner yo... Uno... Con almendras. ¿Ok? Y a otro le voy a poner un poquito de nueces. ¿Ok? Cerramos primero... La parte... En esta parte de aquí. Y posteriormente... Vamos a sellar... Aquí... Así... Métiendo que no se nos vaya a quedar... Nada afuera... Y sellamos. Igualmente con la otra. Primero... La florita. Sello muy bien. Y terminamos. ¿Ok? Después de aquí... Vamos a ir... A la sartén. Aquí en mi sartén... Ya lo tengo... Caliente. Y yo voy a poner... Aceite de uva. Que es muy recomendable. Ya si no tienen aceite de uva... Pues... El aceite que ustedes... Usan regularmente. ¿Ok? Ok. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerle un poquito... Un poquito... Perfecto... Y vamos a esperar... Rapidito... Este... Recalienta... Vamos a esperar un poquito... Ok. Ya que está caliente... Vamos a poner nuestros burritos... Recuerden que esto... Como es tortilla de harina... Se fríe muy rápido... Así que... Tenemos que tener cuidado... De que no se nos vayan a quemar. ¿Ok? Ahí le damos... Y en cuanto se empiecen a poner doraditos... Volteamos... ¿Ok? Así... Como aquí no le puse mucho aceite... Voy a volver a... A voltearlos... El chiste es que todo... Todo el... Esta nos quede... Bien doradita... Sin quemar... Ok... Ahí va... Ok... Y al menos... Ahora otro... Así... Ok... Ahí... Ya los tenemos... Antes de poner un espacio... Vamos a empezar aquí... Ok... Ok... Aquí la preparación... Es muy sencilla... Ya tenemos nosotros... Nuestros burritos... Cuando vayamos a servir... En nuestro plato... Está un poco caliente... Vamos a cortar... Esta parte de aquí... Ok... Esta parte de aquí... Vamos a cortar... Esta parte de aquí... Y vamos a cortar por en medio... Así... Ok... El helado de vainilla... O... Del que prefiera... Ok... Ok... Ahí vamos... Ahí va quedando... Así... Ok... Y... Podemos poner... Podemos poner... Un poquito de... De whipped cream... Ok... Así... Y al que yo... Este... De... Este... Es de chocolate blanco... Como pueden ver... Con almendra... Yo a este... Le voy a poner... Unos poquitos de... De nueve... Ok... También... Si a ustedes les gusta... Podemos poner... Así ya está bien... Pero yo extra... Yo le quiero poner... Un poquitito... De... Rompote... A mi helado... Ok... Y esta... Esta... Listísima... Ok... Espero que les haya devoltado... Gracias... Que a veces no te escucho... Me amas igual... Y sigues creyendo en mí... Me amas igual... Y quiero ser tu reflejo... Me amas igual... Quiero darte mis secretos... Me amas igual...